Me dijiste hola con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por el travieso te toque tu pelo Era la primera vez que te miraba todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas si existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o si está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me diga que está disponible solo para mí Háblame de ti Háblame de ti lo nuevo de Vivian Junto a los bochetos Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas si existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o si está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y ese eres tú Háblame de ti Ojalá y me diga que estás disponible solo para mí Si tu corazón por el momento es libre o si está ocupado Y ese eres tú Si tu corazón por el momento es libre o si está ocupado